¡A todos los enamorados como el muerto! Si pudiera ser tu cara o la funda de tu almohada Ser el aire que respira o la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vaya Ser el aire que respira El espejo de un día a diario te maquilla Pero solo soy un simple eternal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple eternal Que sueña con ferente Mientras vivas yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte E, ya a e y a y a y a y a y a y a y a y a y Si pudiera ser la ropa Que te dice que te toca Ser el calcio de tu río El sueño más erótico y coccionó Pero solo soy un simple eterno Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y con un lugar se me sigue dando Pero solo soy un simple eterno Que sueño con perder Mientras diva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Y con un lugar se me sigue dando 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 Y con un lugar se me sigue dando